Encuentros con Francesca ¿Y qué es ser multidimensionales? También es creador de la escuela Gaya Gaya, que es tierra Donde se imparten talleres para desarrollar El contacto con tu maestro interior Es decir, contigo mismo, con tu otro yo Con tu otro yo, así es Cuéntanos, ¿qué es eso de ser multidimensionales? Pues mira, ya hablo del ser humano multidimensional Como Ser capaces De expresar nuestra energía En diferentes dimensiones Es decir, que no solamente estaremos Existiendo en esta dimensión Sino que habría partes De nuestro ser que está experimentando En otras dimensiones De hecho, ya la física cuántica Ya está hablando de múltiples dimensiones Etcétera Entonces, ¿por qué en esas dimensiones No hay existencia de conciencia? Entonces Y bueno, y esto no es una teoría Son experiencias que yo he tenido A través de mi trabajo interior Y bueno, uno lo puede experimentar De alguna manera Esa versión de sí mismo En otros planos de conciencia Pero es lo que antiguamente se decía Por ejemplo, cuando haces un viaje astral O sea, que tú puedes estar durmiendo Y tu cuerpo Tu alma se va Y la estás viendo desde arriba ¿Eso te refieres? Vale Los viajes astrales Dentro de lo que yo manejo Yo le llamo ensoñación Porque, bueno, yo he estado 12 años en México Y ahí, pues me he nutrido De la seguridad ancestral indígena Y aunque, pues manejo también Esto del contacto con lo cósmico Pues una parte importante De mi trabajo Pues ha sido experimentar A través de las técnicas de chamanismo Todo este tema de la multidimensionalidad Entonces, digamos que la ensoñación Lo que aquí se conoce como Los viajes astrales Sería una faceta Que nos permite experimentar La multidimensionalidad Que no solamente pasa Por sentir que nuestro ser es multidimensional Es decir, que hay porciones de nosotros mismos De nuestro ser que está En otros planos de conciencia Evolucionando Sino también Esa versión de la multidimensionalidad La tenemos expresándose En esta dimensión Los mayas hay un saludo Que hacen que es Imla Ketch Yo soy otro tú Entonces cuando Paseamos por la calle O nos montamos en un autobús También estamos viendo Versiones de nosotros mismos En esta dimensión Eso es que la multidimensionalidad Tendría dos facetas Una faceta Digamos Vertical Yo lo resumo en una frase Todos los seres que yo soy En todos los mundos donde yo habito Caminando hacia la ascensión Porque hay una Digamos Bueno pues un camino Que es el camino de la ascensión Que es un camino natural Del ser humano Sobre la tierra Es un camino de evolución Y en el cual Yo creo que todos estamos Involucrados de una manera u otra Ya sea a nivel consciente O a nivel inconsciente Entonces Por ejemplo Imagínate que yo en este plano De la 3D Yo tengo un grado de conciencia ¿Quieres decir que en otro plano Pueda tener otro grado de conciencia Diferente? O va a ser el mismo Pero que pueda disfrutar De estar en otro plano Pues sí Digamos que Hemos dicho que Somos multidimensionales Entonces Hay algo que Vamos a experimentar Y esto es un aviso Vamos a experimentarlo Que es algo que yo llamo La fusión multidimensional De nuestro ser Es decir El encuentro De diferentes seres Que yo soy En una única conciencia Es decir Que es Imagínate que Ahora mismo Tú estás Una parte de tu ser Está encarnada Por ejemplo En Venus En el sistema Venus Con Una Digamos Cierta conciencia allí Y también hay otra parte Pues en el sistema Andrómeda Por ejemplo Pues en eso que llamamos El proceso de ascensión Se va a producir En el proceso de evolución Una fusión Multidimensional De tu ser Es decir Que Todo esto que tú Te estás preguntando Hoy en día Ya lo puedes estar Experimentando Una parte de tu ser Y lo vas a encontrar En tanto en cuando Tú evoluciones Y seas capaz De admitir Esa fusión De diferentes seres Que tú eres En esta conciencia Que tú tienes aquí En esta Tercera dimensión Entonces La verdad es que Es muy apasionante Todo este trabajo De la multidimensionalidad Porque nos Amplía Los horizontes De la conciencia Del ser humano Es decir No solamente estaríamos Aquí con nuestro cuerpo físico Sino que Estamos En diferentes Mundos En diferentes realidades Experimentando Incluso Yo creo que es una temática Que se ha trabajado mucho En Pues en películas De Hollywood O en guiones O en O en novelas Que es En momentos Y esto yo también Lo puedo experimentar En momentos Importantes De nuestras vidas Incluso se despliegan Líneas del tiempo Paralelas Donde ocurren Cosas diferentes Por ejemplo No sé si estás casada O no Pero por ejemplo Puede haber Una Francesca Que esté casada Y que tenga cuatro hijos Y otra Francesca Que está soltera ¿Por qué? Porque en un momento De tu vida Tomas Es una decisión Es decir No, pues No es mi momento No quiero marido No quiero hijos ¿Vale? Pero hubo otra Que si tomó esa decisión Y ahora mismo Estás completando Esa faceta De tu ser En un momento De tu vida Se abrió Otra versión De ti misma Otras líneas Del tiempo Y este juego De las líneas Del tiempo Tiene que ver También mucho Con ese juego Que le llamo yo Cómico Cósmico Porque esto Hay que tomárselo También un poco De esta faceta Cómica Porque si no Nos voleríamos Un poco Pues Locos De De que De cómo Pues hay diferentes Posibilidades Para la humanidad Y estos contactos Con lo cósmico Tienen que ver Con crear Nuevas posibilidades Nuevas líneas Del tiempo Yo me perdí un poquito Ahora estaba pensando A ver Francesca Aquí en la 3D No ha querido tener hijos Pero puede significar Lo que tú estás diciendo Que a lo mejor En otra dimensión La Francesca Si que tiene hijos Si, si, si Digamos No en otra dimensión Si no Me quedé saturada Si no Si no simplemente Que aquí en la Tierra Se ha abierto Otra línea del tiempo Pero es Es conjunta a la vez Si Digamos que es paralela Es paralela Hay una parte De tu ser Que está experimentando Otras Otras facetas De tu ser Me sientas En mi cerebro La parte mental Me la estás descolocando Si cuando uno Lo aprieta demasiado Uno le termina rayando Entonces lo que falta Es como Pillar un poquito La esencia De todo esto Y Un poco lo que yo Intento Poner El intento Como decían los toltecas En mis talleres Es que la gente Esto no se quede Como una teoría Sino que lo pueda experimentar Esta es mi ilusión ¿Por qué? Porque yo lo he experimentado Yo relato En mi libro Somos multidimensionales Relato Las experiencias Que yo he tenido A través del ensueño A través de estos Lo que se llaman Los viajes astrales Que lo dejamos más En el ensueño Porque detrás del ensueño Hay una tradición Que es la tradición tolteca En la cual yo me he vinculado Pues profundamente Estos últimos años Y en la cual hay una tecnología Pues que tiene Cinco mil años En donde Personas han estado Haciendo estos viajes Multidimensionales Entonces hay una manera De lograr estas experiencias O sea Y no es cuestión Mía Ni de cuatro iluminados Sino es Es una cuestión de práctica Entonces O sea Más practicamos Más facilidad tenemos Exactamente Además Es así Es decir Cuando uno practica El cuerpo de ensueño Es como que se va recargando Y cuando más ensueñas Más fácil es ensueñar Por ejemplo A mí yo siempre me habían dicho O yo tengo la creencia De que cuando haces un viaje astral En ese momento que el alma Está pululando por otro lado Es peligroso para el cuerpo físico Porque pueden venir otros seres Que a lo mejor Es real o no es real En mi mundo nunca ha entrado eso Vale Entonces si tú piensas Que en tu mundo puede entrar eso Entra, le das la fuerza Y le permites Exactamente Entonces yo La verdad es que En los últimos 20 años Que yo estoy practicando el ensueño Jamás se tiene una Ni una sola Mala experiencia Entonces No estuvo nunca en mi mundo Para mí El ensueño Lo que tú llamas Viajes astrales Es algo natural Es decir Es como la respiración Es inherente al ser humano Es decir La capacidad de ensueñar La tenemos todos Otra cosa Es que tengamos La capacidad energética Para poderlo hacer Entonces Cuando alguien Practica las técnicas de ensueño Y no lo consigue Porque esto sucede Sucede que no Que la gente practica Y no No hace nada Lo que ocurre es que Esa Digamos Esa Esa Acercamiento A tu otro yo Que se produce A través del ensueño Esto se produce A través de Lo que llamamos El acecho Es decir Acecho y ensueño Serían dos maneras De acercarnos Al lado izquierdo De la conciencia Oye A mí me ha gustado Tengo que contar Que ese no se me olvidará Acecho y ensueño Eso es Mira Acecho Tiene que ver Con una palabra Que utilizan los cazadores Entonces Estar al acecho Entonces está El cazador está así Alerta Alerta Entonces ¿Qué es lo que acecha Un guerrero? Pues un guerrero Se acecha a sí mismo Se acecha a su importancia personal Acecha a su ego Acecha A todo aquello que hace Que disminuya su energía En todas estas cosas Esas dos cositas Que acabo de mencionar Porque este viaje Aquí en la tierra Es un viaje Energético Por eso los chamanes dicen Si no tienes energía No tienes nada Puedes tener ideas maravillosas Puedes tener incluso Un corazón abierto Y bueno pues Tener muchas ideas altruistas O actos Pero realmente Si no tienes energía Todo eso Se queda en nada Y ahí vemos Como muchas personas Pues empiezan Con una capacidad Alta de energía Y terminan Pues sin nada Con enfermedades Con problemas Cuando la energía Nuestra está abajo Y cuando está arriba Bueno A veces estamos tan Tan en la cabeza Que no lo notamos Es decir Estamos tan Desconectados Con el cuerpo Y sobre todo Con nuestro vientre Porque algo que se cultiva Dentro del trabajo Que yo hago Es el contacto Con el vientre El vientre es el instinto Y es el que sabe Cuando decimos El cuerpo es el que sabe Este es el que sabe Aquí está nuestro verdadero cerebro Que va también unido Al chakra 2 Si Bueno Esta parte de aquí Aquí está nuestro verdadero cerebro Entonces cuando somos Cuando somos capaces De conectar el intelecto Y conectar con la sabiduría Del cuerpo Realmente Estamos conectando Con mayor fuerza Con nuestro Mejor destino O sea Nuestro vientre Es el que conoce Nuestro mejor destino Es el que conoce Nuestro mejor camino Aquí en la tierra Entonces Esta Esta conexión Con nuestro vientre Es otra de las partes Que yo enseño a la gente En mis talleres De una manera práctica Por ejemplo Ahora acabamos de estar 10 días En la Sierra de Urbasa Practicando Estas cosas El despertar del cuerpo Porque son técnicas Pero son técnicas Que podemos aplicar cada día Porque claro Lo que ocurre Es que cuando vas a un curso Sales como Bueno Con la energía súper subida Pero luego te vas deshinchando Y de lo que te han explicado Ya es como que no te acuerdas Como que no lo puedes llevar a la práctica Mira Todo lo que tú Ganas en un curso Eso está claro Que te lo llevas Lo mismo que Cuando haces una práctica Zen intensa De 10 días El maestro El maestro Zen Dice No pues esto que has conseguido Esto ya te lo llevas Esto pasa con todo Entonces Si hay una manera De que día a día Tú te lo vayas trabajando Entonces el acecho Nos permite El acecho es un acercamiento A nuestro otro yo De manera paulatina De manera diaria Estamos acechándonos Autooservándonos Diariamente Llevando un control estratégico De nuestra personalidad Es decir Un guerrero no deja nada al azar Un guerrero siempre está Exactamente Está observándose a sí mismo No desde un control Sino desde un estado interno De paz y de tranquilidad Que hace que uno esté observando Entonces cuando uno está En el observador Empieza a dejar de vivir Como una máquina Una máquina Funciona por impulsos Tú le tocas una tecla Acción Reacción Entonces Esto es lo que sucede A la mayoría de las personas Que están a merced De los estímulos externos Si un día por la mañana Llega tu jefe Y te dice Ah que bien lo has hecho Ah que te sientes muy bien Ahora si un día Te echa la bronca Estás por los suelos Cuando tú te metes En el observador Cuando tú estás En un proceso De acecho interno Tú observas los estímulos Y luego das Una Una respuesta Más adecuada A esos estímulos Que desde el enganche Desde el pum 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 Ahí sí sucede El sufrimiento Y el dolor Desde ese estado De auto observación Es mucho más fácil Entrar En En estados de conciencia Que te permitan Encontrar soluciones Más fácilmente En tu vida Y has dicho Que tú Muchas de tus enseñanzas Vienen de la tradición Tolteca Sí Específicamente Mira la Toltecayot Yo he estado viviendo 12 años en México Es muy amplia Yo me he centrado En lo que es Las enseñanzas Del Nahual Carlos Castaneda Carlos Castaneda Pues como sabes Es un Bueno pues un Nahual Un antropólogo Que Bueno pues que editó Cinco millones de libros En los años En los años Setenta Ochenta Es decir que Que sus enseñanzas Hoy en día Son la base De muchas De las técnicas Que hoy en día Conocemos O sea fue el pionero Sí Bueno pues uno De los pioneros Desde De lo que es El trabajo Interno De autoconocimiento De descubrimiento De uno mismo Y de ese viaje Que ellos llamaban El viaje Hacia la libertad total Y los pleyadianos Que pintan aquí Porque a mi me encanta El nombre de los pleyadianos Sí Como que me da Muy bien Bueno Mirar pues Los pleyadianos Que bueno Es otra de mis historias Porque yo me fui a México Buscando las tradiciones De la tierra Y a través De las experiencias De ensueño Empecé a tener Estos contactos Con seres De otras dimensiones Entonces Lo que yo he podido Experimentar Sobre Estos seres cósmicos Llamados pleyadianos Es que ellos son Nosotros mismos En otro tiempo Y en otro espacio Es el vínculo De la humanidad En el futuro Pero en un grado Más consciente Es el vínculo De la humanidad En el futuro Que regresan A su pasado Es decir Nuestro presente Para crear Nuevas líneas Del tiempo Es decir Tú imagínate Que tú has tenido Un trauma En la infancia ¿Qué es lo que haces? Pasa un terapeuta Te hace una regresión Sanas el trauma Para hoy en día Estar mejor Pues esto es el mismo Juego Cósmico Que se está jugando Ahora mismo Y solamente Digo Bueno Y esto ¿Dónde están? Estas entradas Estas salidas Mira Entradas y salidas De lo cósmico Aquí en la tierra Hay vestigios Por toda la tierra Desde Bueno Los investigadores Ya se están dando cuenta Los dogones Por ejemplo Las tradiciones de la tierra Los dogones ¿Cómo es posible Que conocieran Sirio B Hace dos mil años Cuando Hace cuarenta años Pues se ha descubierto Que existe A través de un microscopio Que ya permite entrar En lo que se llama El cielo profundo ¿No? Es decir ¿Cómo es posible Que los dogones Supieran la existencia De Sirio B Hace dos mil años ¿No? Pues los dogones Lo tienen claro Ellos lo explican En su cueva En su cueva Aparecen Unos seres muy altos Diciéndole De ahí venimos O sea Hubo contactos Entre seres del cosmos Y el mundo indígena Y siempre Y hoy en día Lo sigue habiendo Sigue habiendo Estos contactos Entre los seres Del futuro Y Lo que representamos Su pasado Porque en realidad Vivimos En un continuum Espacio temporal Entonces El hablar de presente Pasado y futuro No es como una manera De poder entender Todo este juego Pero en realidad Ese continuum Espacio temporal Se está expresando En un presente intenso Que hacemos que se generen Nuevas líneas del tiempo ¿No? Pero entonces Por esa regla de tres Yo entiendo Que Francesca Aquela 3D Es ahora lo que soy Pero hay un pléyadeano Que también soy yo Exactamente Hay una versión De ti misma En las pléyades Como hay una versión De ti misma También En mundos Oscuros Y tenebrosos Porque Digamos que Cuando hablo De todos los seres Que yo soy No estoy hablando De seres de luz También estoy hablando De la famosa oscuridad ¿No? Porque Es lo típico Cuando vienes a un sitio Pues hablar de la luz Está muy bonita Pero nadie quiere hablar Parece ser de la oscuridad Pero el juego Si hoy en día Si no hablamos con la oscuridad Pues la oscuridad Nos va a atrapar Entonces el juego Con la oscuridad Es simplemente Ser conscientes De que somos parte De ese juego De la oscuridad Y abrazarla Es decir El ángel que yo soy Y el ser oscuro Que yo soy Entonces yo me Me contemplo Como un ser dual De luz Y de oscuridad Y como sé que soy un ser dual Soy capaz de mirar Mi propia oscuridad Para tenerla ahí Quieta Y de algún momento Abrazarla E incluso con ella Hacer algo grande En mi vida Es decir Que luz y oscuridad Sirven a lo mismo A lo mismo Que llamamos espíritu O sea Lo suyo es Estar conectados Con nuestra oscuridad Y estar conectados Con nuestro futuro O sea Hacer esa unión Con lo que somos Nuestro ángel Y nuestro demonio Son parte de nosotros Es decir El gran fracaso De las religiones Es siempre echar El demonio afuera Cuidado que viene Satanás y te ataca Sí bueno Es que tenemos unas creencias Ahí que nos abejan Entonces en vez de decir Cuidado Satanás que viene Cuidado Que el bicho lo llevo dentro No sea que te pegue un coletazo Entonces claro Cuando uno No le hace caso al bicho ¿Qué es lo que pasa? Que el bicho te va comiendo Por detrás Y eso se llama Enfermedad Sufrimiento Dolor y muerte Entonces este viaje Aquí en la tierra Se lleva muchísimo mejor Cuando uno es capaz De darse la vuelta Y mirar al bicho Y abrazarlo Y decir bueno Yo sé que también estás ahí Sé que eres parte de mí A ver como La luz La gestión Exactamente Mi luz y mi oscuridad Como yo Tiro con todo esto Hacia él Pero cuando uno oculta Su parte oscura Al final Le explota en la cara En el momento Más inesperado de su vida Y te destroza tu vida Por estar siempre Tapándolo Hay miles de ejemplos Quizás una persona rabiosa Al que en un momento dado Te gustaría Te arreglar No sé La expresión más clara De un mal trabajo Con nuestra oscuridad Es Cuando vemos Por ejemplo En el periódico El misario de la paz Pega a su mujer Es decir Cuanta más hablamos de una cosa Más tenemos el peligro De generar el polo contrario O sea Más hablas de paz Más peligro tienes De crear guerra en tu vida Más hablas de amor Más peligro tienes De crear odio en tu vida Porque te pones siempre Esa máscara Ya lo decía Jung Decía Prefiero a un hombre entero Que a un hombre bueno Porque al entero Le veo la dualidad Pero es que al bueno Solo le veo al bueno Pero yo sé que tiene el otro también Y cuando me va a sacar al otro No lo sé Entonces al entero Le veo La luz La oscuridad Y sé Que está ahí presente Pero al bueno Pues no sé en qué momento Me va a sacar el otro Claro pero tenemos unas creencias Que nos han ido limitando Y bueno Este tema daría para mucho Porque a mí me encanta Sí Nos quedan nada Tres minutitos Vale Una pincelada Conciencia cósmica Y la reencarnación Vale Mirar Digamos que pertenecemos A esa conciencia cósmica Y yo explico Este tema de la reencarnación Como una versión De nosotros mismos Aquí en la Tierra Como hay otras versiones Por ejemplo Ahora En otro tiempo Y en otro espacio Que habría una francesca Por ejemplo En el siglo XVIII Como una pintora maravillosa Cercana al renacimiento Entonces Resulta que En mis trabajos De Terapeuta Yo veo Como a veces El conectar Con una vida Que es lo que se llama Una vida Que yo llamo Una Encarnación O una Una versión De nosotros mismos Multidimensional Esa versión multidimensional Que ahora mismo Tú estás viviendo Por ejemplo En el siglo XVIII Como una pintora grande Te sirve Para ahora Tú En esta vida Si conectas Con esa versión De ti misma Que está hilando Algo interesante De belleza De armonía En tu vida Y además A veces viene bien Por eso A veces El conectar Con esas líneas Multidimensionales De nuestro ser Nos viene bien Para Lo que yo llamo Suavizar nuestro destino Es decir Hacer que nuestro destino Se suavice Y podamos tener Una vida más feliz De toda esta información Tienes una página web Si la quieres pasar Para que ellos La puedan ver Y así Mirar Porque a mí Ahora me dejas Con más ganas De saber Sí Es muy fácil Es www.soisaya.com Soisaya.com Así de fácil Pues bueno Él es Saya Yo soy Francesca Que se ha acabado el programa Ha sido un placer Igualmente Espero que os haya gustado Mucho A mí me ha apasionado Además me dejas Con muchas intrigas Hay Hay muchos hilos Para poder tirar Bueno Ahora cuando salgamos fuera Empezaré Dime esto Dime lo otro Tengo chuletas Así que muchísimas gracias a todos Y muchísimas gracias a ti A ti Muchas gracias por invitarme Gracias Hasta luego Gracias a ti Gracias a ti